Perdóname por haberme dejado influenciada Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo supiste quién era? Bueno, por la voceseta apenas Qué bonito lo que escribiste ¿De verdad tú eres lo mejor que te ha pasado? Lo mejor y también lo peor ¿Cómo que lo peor? Lo mejor cuando estás conmigo Lo peor cuando no estás Oliverio Yo solo quiero ser lo mejor Te doy mi vida La duda y el dolor Oh, el dolor y su cura Tal vez el mal de amor En un beso tuyo se diluya Si te doy mi vida Y tú me das la tuya Dejemos el dolor Que nuestros ojos brillen Solo de emoción Tú haces latir Mi corazón Si te doy mi vida Si te doy mi vida Y tú me das la tuya Dante 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 Dante, te llaman por teléfono Señor mío ¿Ah? ¿Dormido? Ah No sé, es un señor Un tal Malacara, creo Ah, diría que morí Juan Malatesta Señor Malacara Dice el joven Ana que está muerto Es que trabajó No, no, no Señor Malatesta Lo felicito, Ganosa No tiene nada que ver Con la línea editorial Del periódico Pero Logró salvar la edición De hoy Gracias Gracias, señor Malatesta Entonces le gustó Digamos que será muy útil Ahora que estoy con diarrea Ya, ya Lo tomaré como cumplido Gracias ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Qué? 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 Ahora que somos casi una familia Tengo que llevar algo Para el desayuno Casi una familia No puedo creer Que esté con Pichón ¿Cuánto tiempo Seremos enamorados? Porque ya no somos Unos chiquillos Ay, Ana No te hagas ilusiones Ay, pero qué lindo sería ¿Cuánto tiempo piensas estar De enamorado con Anita? ¿Con Anita? Toda la vida Sí, la adoro Bueno, ya podrían dar El siguiente paso, ¿no? Que te refieres a... Matrimonio Es una buena chica Sí, claro Es una buena chica Pero, pero... No, a mí no me ha ido bien En el matrimonio Mamita Mira, de cuatro Solo en uno Me ha ido bien ¿No es para ti? Y murió No, ya yo soy salado Con eso Y no quiero Y ni pienso Llegar al altar Por quinta vez Te odio y te amo Mi mariposa Que mueve agitando Las alas Haciendo el De vuelta al barrio Barrio que me vio nacer Me gusta este día Ah, sí ¿Y eso por qué? Porque me recuerda A los primeros días En los que nos conocimos Era abril Y hacía sol Pero no tanto Han pasado cuatro años Y muchísimas cosas ¿Sabes algo de Percy? Ahora veo hace tiempo Por el barrio ¿Qué Percy? Ah, Percy No, no, no No sé nada de él ¿Nada? ¿Simplemente desapareció? Ajá ¿Como pelear o un día de la mano? No, Pedro No seas preguntón Simplemente no me acuerdo Si peleamos No me acuerdo de él ¿Y no te importa Saber nada de él? Ah, ah, no ¿Y si hice los Los ejercicios de mate? Sí Sí, sí, sí ¿Y tú? Me falta acotejar Un par de ejercicios Si quieres los acotejamos En el cerón Sí, porfa Ya Parece que en verdad No le importa Que la torrante de Percy haya desaparecido Qué bueno Creí que le gustaba Escuché bien ¿Pichón no quiere volver a casarse nunca más? Entonces, ¿qué soy para él? Un pasatiempo Anita Ay, Dios mío Desapare eso Por favor Desapare ¿Estás bien? Sí Estoy un poco mareada Nada más Sí, te ayudo No, no te preocupes No pesa No, no pesa De verdad Qué rico ¿Me has hecho un flancito? No Eh, sí ¿Qué pasa? Quiero Quiero sentarme Sí, sí, claro Ven, ven, ven ¿Mejor? Sí, sí Pichón ¿Por qué estamos juntos? ¿Por qué estamos juntos? Esa pregunta Bueno ¿Por qué te amo? ¿Por qué me amas? ¿Por qué nos gustamos? Pero 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 nada ¿Qué más? No, pero nada No No ¿No hay algo más? No, no, no mire nada más No mire nada más No hay que mirar más adelante Hay que Hay que ser feliz Así que todo este tiempo Te has estado burlando de mí ¿Qué te pasa? No, ¿qué te has Ani Anita Ani Anita ¿Qué te No se hizo en un momento A ti no te compré Por eso No te vendo Tú Tristemente Tú Me dijiste Cuando Ale Que de amor Ya no se muere Estoy pasando café ¿Qué te pasó? No sé cómo explicarlo Malena tuvo que ver Va acá No mamita No, no fue así Mamá ¿Qué es esto? ¿Quién toca de esa manera? Que falta de respeto Por favor Dime Malena ¿Qué pasa con tu fatales contigo, guarapera? ¿Qué le pasa, señora? ¿Por qué vine a mi casa a gritar a mi madre de esa manera? Vengo a gritarte a ti ¿Qué cosa? Atrévete y no respondo Vengo a decirte Que si vuelves a agredirle a Pichón Te denuncio ¿Perdón? Yo Yo no he hecho nada, señora ¿No? Acepta que perdiste a Pichón Pórtate como una señora Ni siquiera he salido de mi casa Oiga Pero ¿Qué le hiciste a Pichón? ¡Nada! Por fin puse en su sitio la ingreída de Malena Malena no ha hecho nada, mamita ¡Encima la encubres! No la estoy encubriendo Pero ella no me tiró el flan en la cabeza ¿Aló? ¿Quién fue? ¡Anita! ¡Dáme el favor! ¡Anita es incapaz de una cosa así! A menos ¡A menos que tú le hayas hecho algo malo! ¡Ay, qué rico, mi amor! Estos panqueques se ven deliciosos Yo sé cuánto te gustan, mi vida ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¿Quién será hasta ahora? No, 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 tranquilo, tú ¿Tan temprano, en la mañana? Disfruta tu desayuno que yo abro ¡Ajá! ¡Anita! ¿Podemos hablar? Claro que sí, Luis Felipe ya se está yendo a la oficina No, mi amor, deja que terminen mis panqueques No se preocupen, ábreme, mamá Yo cuando como panqueques no escucho nada Perdón, perdón Anda, mi amor, anda, anda No te preocupes, Anita Mi vida se va Va a tener un hermoso día de trabajo Pero yo quería comer mis panqueques Yo te guardo los panqueques Yo te los guardo Chao, mi amor Siéntate, por favor Siéntate, siéntate A ver, cuéntame, cuéntame ¿Qué ha pasado? Richon, tienes que reconocer Todavía ese ser es medio tosco Te pones bestia ¿Estás seguro? Piensa bien que no has dicho Ni has hecho nada Que la pueda ofender Absolutamente nada, hermano Bueno, por ahí estarían días complicados No, Anita nunca se pone así Bueno, me queda claro Vamos a recapitular los hechos Perfecto Hasta que te zampa el flan en la cabeza ¿Todo bien? Todo bien La noche entera nos habíamos despedido Lindo, chao, mi amor Besito, chao, mi amor Te quiero mucho, sueña conmigo Nada raro Nada raro Y al día siguiente ¡Pum! El flan como sombrero Escúchame Toca el timbre No, 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 no Yo estaba en el comedor con mi mamá Ya Y ella estaba afuera Y Ah, su madre Ya sé lo que pasó ¿Qué pasó? Ya sé lo que pasó ¿Qué pasó? Fui a buscar a Anita Pero no estaba ¿Y para qué la buscabas, tita? Para que me diga Que le hizo Pichón ¿Y cómo sabes Que Pichón le hizo algo? Le puso el molde De flan en la cabeza Y una chica Así solo explota Si le hacen algo Claro Como escuchar a tu enamorado Decir que no se va a volver a casar Pichón le dijo a Anita Que lo suyo no es nada serio Y que no quiere casarse con ella Imagínate Me voy Chao ¿Eso dijo el troglodita? Así es, señora Malenda Y parece que la noticia Le cayó como bomba Doña Consuelo Bueno Es un poco apresurado Pensar en matrimonio Pero Pichón no debió ser tan malcriado ¡Suscríbete al canal!